Y ahora les vamos a contar de otra tendencia, porque la protea es una particular planta nativa de Sudáfrica, pero que ahora se está dando en el suelo chileno. Su principal característica es que dura hasta tres meses después de ser cortada. Aunque a los ojos de cualquiera parece de plástico, es una planta exótica cuya flor es conocida como protea. De gran tamaño y hermoso colorido, pero que sorprende por su duración. Puede ser conservada hasta tres meses una vez cortada. Las proteas no son flores reales, son brácteas. La flor está adentro, entonces eso hace que sea de un material que es firme, son duras. Si tú tocas los pétalos, son duros, no es como los pétalos de otras flores que son delicados. Nativa de Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, esta flor se cultiva cada vez más en suelo chileno. Las condiciones climáticas han favorecido la producción de esta planta, transformándose en un importante nicho para la exportación. Están exportando a Noruega, a Francia y a distintos países del mundo, pero también se está quedando más del 70% de la productividad en Chile. Pichilemo y Lituete son las principales localidades en que se cultiva esta flor de larga vida. Aunque por su apariencia son poco conocidas, se pueden encontrar en cualquier mercado, incluso en La Pérgola, a precios entre mil y tres mil pesos. Una alternativa original para quienes quieran regalar una flor que difícilmente se marchitará. Termina aquí Tele 13. Seguimos en Canal 13 con otro capítulo imperdible de En su propia trampa con Emilio Sattler. Que tengan muy buenas noches. Teletrici.